que tal amigos como estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo Frenzelazar de aquí de arreglos de poca m y pues ando contento andamos contentos porque acaba de salir el nuevo sencillo de tiranos del norte que se llama creí este un éxito que grabarían ellos que grabaron hace tiempo hace 2000 2001 2002 por ahí no recuerdo el año la mera verdad este pero ahora lo hicimos en versión mariachi y estamos muy contentos porque básicamente estamos trabajando ese disco aquí aquí en el estudio por supuesto con el señor juan josé almaguer del mariachi monumental de américa que estamos haciendo esta producción y pues ahorita estamos contentos porque ya acaba de salir el primer tema este se llama creí y pues está con mariachi pues totalmente con mariachi lo que es tiranos del norte no esté sacando un nuevo disco este 2021 y para el 2020 2020 para el 2022 pues van a venir saliendo más temitas que estamos por terminar aquí en el estudio y básicamente pues este vídeo solamente quería compartirles este momento pues que estamos felices estamos contentos por esta producción que va a salir y por supuesto aquí abajito en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link para que vayan a escuchar la canción este le den like la pongan en su playlist ahí en spotify y pues pues sí eso más que nada para que escuchen el trabajo que estamos haciendo aquí en arreglos de poca m o líder sound studio que es el nombre del estudio pero arreglos de poca m pues viene siendo como el nombre donde cuando hacemos arreglos musicales no es como digamos como dos compañías en uno no entonces pues ese es uno de los motivos que estamos haciendo ese vídeo y también porque más que nada me dijeron bueno preguntas que de repente y surgen ahí en internet este en algunos mensajes este como lo grabamos como grabamos ese disco y pues básicamente para hacer este disco solamente usamos un solo micrófono este micrófono este lo fui a comprar porque yo tenía este micrófono hace hace como 15 años que tenía este micrófono que me vendieron pero no la versión nueva sino la versión antigüita del 414 del akg y pues desde entonces que ese micrófono yo lo vendí y pues me arrepentí bastante porque ese era muy bueno ese micrófono vintage de esos de los viejitos un sonido muy muy perronón y pues no sé por qué lo vendí la mera verdad se me que andaba urgido de billete en esa época y pues si estoy estuve arrepentido de haberlo vendido y me di a la tarea pues de ir a comprar otro micrófono de los que están pues más nuevos no de los actualizados compré el micrófono gris el akg 414 ahorita lo van a ver en las imágenes compré este micrófono más que nada porque este micrófono leí que tiene bueno básicamente tiene las frecuencias flat las frecuencias no están este tan igualizadas porque existe el otro micrófono el 414 que tiene la fachada o la carita así dorada como de oro ese está un poquito más especial para voces porque tiene más presencia o se tiene con más medios ese micrófono y cuestan el mismo precio tiene el mismo precio el gris y el que está pues color oro no este son el mismo precio y yo opté por el gris porque se me hacía como que pues estaba más plano no el audio cuando lo captura está más plano está más flat y tengo la opción de ecualizar lo más que nada más a mi gusto y básicamente pues con este micrófono fue que utilice para grabar en sí puesto el disco de mariachi este como muchos ya saben cuando se graba este de uno por uno pues no necesitas este grabar todo el mariachi junto sino que se graba por instrumento se graba por episodios y esta fue la pues en esta ocasión pues hicimos esta esta operación grabamos con él con este micrófono 414 de la caja que se recomiendo bastante a me encantó bastante más que nada para las trompetas este tiene un bonito sonido este este micrófono pues lo usan bastante también por ahí en las bandas para capturar el sonido y este me di la tarea pues de comprarlo porque ya no lo tenía y quería que saliera esta grabación pues este pues bien no lo mejor que se pudiera lo más profesional que se pudiera y me fui a la tienda y compré este micrófono el cual pues no me arrepiento muchos de ustedes a los que conocen que han visto mis vídeos conocen que tenía también otro micrófono que era un tlm del numan el 49 lo vendí ese micrófono y compré este pues este micrófono el akg pensé que iba a estar haciendo una decisión pues muy incorrecta pensé que bueno estaba en dudas no y pues básicamente pues me sorprendí porque este micrófono lo uso para grabar voces lo uso para grabar pues en sí todo no todos los instrumentos y lo pues lo mejor de todo es que me está gustando para cualquier instrumento ya hemos grabado desde algunos grupos norteños en la acordeón es bastante bastante bien excelente este con las trompetas más que nada es pues es un buen micrófono para las trompetas se captura con cuerpo y más que nada pues no sé si alcanzan a ver acá de este lado acá de este lado pues el avalon ese es el micro el perdón el preamplificador que uso para este micrófono y creo que es así una combinación perfecta este es bien y también es una combinación perfecta entonces creo que hice una decisión correcta esta vez este y si la decisión correcta a ver este elegido este micrófono que realmente pues me está trayendo muchos como dice mucha satisfacción no entonces eso es lo que el micrófono que utilice para grabar el disco de mareche de tiranos del norte en esta ocasión pues ya está grabado todo está capturado todo ya no más es cuestión de que éste seguirá sacando un tema por mes si no me equivoco los los que están produciendo este disco van a sacar uno por mes un tema por mes y yo estoy ahorita trabajándolo poco a poco el disco este más que no hay a los toques finales de la mezcla de cada canción el primer tema pues ya salió ya no sé si por ahí lo han escuchado alguno si no lo han escuchado pues voy a dejar la descripción de el link para que vayan a escuchar la canción y pues me den su opinión a ver cómo quedó esa grabación que hicimos aquí en el estudio de de líderes al estudio de arreglos de poca m no este es lo mismo entonces pues más que nada quería mostrarles pues ese episodio no y pues más que nada los que me estaban preguntando que como que utilice para capturar este este proyecto no para capturar el mariachi y este creo que me la pasé todo dar así y haciendo esta grabación este estuvimos muy enfocados por eso donde es que nos ubica así muchos vídeos este mes por lo mismo que estábamos este pues en esto de esta producción que aún te ha faltado algunos detalles pero ya estamos un poquito más desahogados no estábamos muy muy entrados grabando el mariachi un saludo para juan josé al maguer del mariachi monumental que hizo un gran trabajo y por supuesto saludo para mister javis javier martínez que más que nada es me dio la oportunidad de trabajar en este proyecto y por supuesto para toda la compañía de ya de discos américa felipe luna y danny por ahí que están apoyando este proyecto así es que pues gracias por ver este vídeo eso era lo que quería comentarles esperando que pues les haya gustado este vídeo denle like a este vídeo compartanlo ya voy a estar subiendo más vídeos ahí lo que me comenten lo que me pregunten y como les digo cuando haya chancita empezamos a hacer más vídeos así es que gracias suscríbanse a mi canal sigan en mis redes sociales en facebook arreglos de poca m en youtube pues aquí y suscríbanse en instagram arreglos de poca m y por supuesto también en tiktok también pueden seguir así es que gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos el próximo vídeo muchas gracias bye y